Este fantástico piso construido en el año 2021 ofrece una combinación perfecta de modernidad y funcionalidad. Su ubicación te brinda acceso a una zona bien comunicada y llena de servicios, ideal para satisfacer todas tus necesidades diarias. La terraza equipada con pérgola y toldo, te invita a disfrutar del aire fresco y el clima agradable durante todo el año, mientras que las persianas eléctricas añaden un toque de comodidad y modernidad. El salón, amplio y luminoso, es el corazón del hogar, perfecto para compartir momentos inolvidables con familiares y amigos. Las tres habitaciones del piso proporcionan un espacio para la vida de los que se han cómodo y versátil, con la habitación principal disfrutando de su propio baño en suite para garantizar privacidad y comodidad. La calefacción por gas natural y el aire acondicionado frío, calor canalizado te aseguran un ambiente confortable en cualquier época del año, mientras que la presencia de una plaza de garaje y trastero te brinda la comodidad y espacio de almacenamiento que necesitas. Además, la piscina comunitaria, el conserje y las amplias zonas comunes son detalles que realzan la calidad de vida y la tranquilidad que ofrece esta propiedad. No pierdas la oportunidad de adquirir este excepcional piso en Móstoles y experimenta el estilo de vida que tanto has deseado. Contáctame hoy mismo para más detalles y para programar una visita.